Hola, buenas noches. Por acá estoy con Milonga 2. Estoy haciendo los retoques últimos. Ahora estoy trabajando toda esta parte. Hoy estuve trabajando esta parte con los bordes de la pintura y también haciendo algunos detalles de la figura, algunos gestos. En el video no se nota, pero en el cuadro sí personalmente se notan algunos gestos mínimos, algunos toques mínimos de los gestos, de las sonrisas, las risas. Ya acá seguramente que no, que no voy a poner el fondo de los ojos, digamos, el blanco de los ojos. A partir de acá estoy poniendo blanco de ojos. Digo blanco de ojos porque he decidido que de lejos se ve más el blanco que el ojo y puede ser que se vea de lejos más lo blanco, no tanto el ojo. Y en todo caso el ojo se pone en algún lado, pero es mínimo, no es algo que se va a ver. Por ahí en este lugar sí, lo que pasa es que están todos con los ojos. Digamos que ninguno mira hacia adelante, entonces tampoco, este solo mira, quizás. Y este no, porque mira para abajo esa figura. Después tengo que resolver algunas proporciones, por ejemplo, si dejo este bailarín con la cabeza tan pequeña, pero no me molesta. Y bueno, tranquilamente puede ser. O sea, las proporciones son muy variadas. Puede haber gente muy alta con cabeza chiquita y gente bajita con cabeza muy grande. Si uno ve fotos de gente, de gente digamos así, como esas fotos familiares, va a ver que hay muchas diferencias en esas proporciones. Hay gente que tiene la cabeza mucho más grande que el que está al lado. Es algo normal, lo vemos, digamos, en todos los animales, eso, que hay cabezas más grandes, cabezas más pequeñas, cuerpos grandes, cuerpos chiquitos. Entonces digamos que, bueno, cuando uno dibuja, en general no se hace eso. Se suele hacer como una, digamos, un estándar de tamaños, también siguiendo las respectivas, pero ya no es así. No es así. O sea, están diferentes las proporciones de cada persona que tranquilamente puede pasar esto. Bueno, estas dos figuras que están casi a la misma altura, hay una diferencia de tamaño entre este y esto. No es tan grande, pero es una diferencia. Pero podría ser así. A eso voy. No es un defecto de perspectiva, sino que tranquilamente podría pasar. Después otra cosa que se puede decir, bueno, acá hay una mancha de rojo que me molesta, que lo voy a hacer más clara. Bueno, está, digamos, en observación, pero es un detalle mínimo. Eso pasa con los planos, cuando hay planos de color. Como es este, no es un plano exacto, sino que quise hacer algunos toques que serían las sombras, los reflejos. Entonces no fue un rojo, digamos, pintado así tipo con rodillo y todo perfecto, sino que son distintos rojos. Pero acá hay un rojo que me molesta porque está un poco manchado. Ahora a ver si lo puedo solucionar. Mañana, porque ya hoy no sigo pintando. Después esta resolución me gusta mucho. Acá seguramente no se ve en el video, pero me gusta como elegí las bocas, no hice los ojos y quedó muy bien. Quizás sea lo que voy a hacer en esta parte. Aunque la verdad es que yo creo que no tendría que hacer nada. Tenía que dejar esas manchas y esas cabezas así. Porque en realidad así se verían. Se verían como manchas. No se vería el detalle de los ojos ni las bocas. Se verían solamente manchas de carne, digamos. Y manchas oscuras o claras según el pelo y nada más. Y algunas manchas para la ropa. Decima es ropa. O sea, la ropa deforma absolutamente el cuerpo. A no ser que sea una ropa ajustada. A esta figura le hice una ropa más ajustada. Podría entonces trabajarla más. Pero las otras manchas yo creo que actúan bien. Actúan bien como ropa. Prácticamente están bien. Después que otra cosa más. Bueno, podría hacer algunos platos y cosas en las mesas. Porque están todas vacías. Es lo que estoy viendo. Este reflejo blanco queda bien ahí. Voy a ver si lo sigo para este lado. Esta mesa con un reflejo blanco queda muy bien. Lo tengo que seguir para ese lado. Después tengo que ver estos tres blancos. No están tan bien. De las camisas. Voy a ver si alguna la cambio. No son iguales. Pero son demasiado iguales. Pero no son iguales. Este es más verdoso. Este es más blanco. Este está tirando hacia el azul. Aún así los veo muy iguales. Después este reflejo blanco está bien. Quedó bien. Sigo diciendo que quedan muy bien estas dos bocas. Quedan muy bien con sus gestos. Que son como dos amigas. Que están ahí en la barra. Pidiéndose. El barman está bien. Sin ojos. Pero tengo que ver si lo dejo así. Esta figura está resuelta. Esta figura está en observación. Tengo que ver las manos que hago. Las manos. La cabeza. Si le hago algún gesto. Le tengo que hacer. Te veo como si estuviera por dormirse. O sea que está en observación esta figura. Esta está bien. Se resuelve bien. Esta está bien. Esta está bien. Tengo que estar en observación esta cabeza. Si la hago más pequeña. La cabeza de la mujer. O la dejo así. Aunque repito que las cabezas son absolutamente así. Hay figuras femeninas con cabezas más grandes que hombres. Y es absolutamente normal que sea así. Y son figuras normales. Absolutas. Y súper proporcionadas. Lo que pasa es que con ese cuerpo va bien esta cabeza grande. Queda bárbara. Como también esta cabeza pequeña. Con este cuerpo granote queda bien. Como lo podemos ver en los animales. O sea. Por ejemplo. En los felinos. El tigre es más cabezón. Es una cabeza grande. Y el cheetah. Que es un felino también. Tiene cabeza pequeña. Y le queda bárbaro con ese cuerpazo que tiene el cheetah. Que es un felino también así. Muy elegante. Y tiene cabeza pequeña. Bueno. O sea. Los perros ni hablar. La cantidad de diferentes proporciones que hay. Los otros no tenden. Bah. Yo por lo menos. Hasta hace poco no lo hacía eso. Yo en los otros cuadros. Hacía como algo muy estandarizado. Toda la figura femenina es igual. Todos los demás tipos de tamaño de cabeza también. Y acá en recién este cuadro. Va a los anteriores. En este año vamos a decir. Recién este año. Empecé a jugar con eso. Como lo hice con la mancha. Yo por ejemplo acá hice toda una mancha. Y entonces ¿qué hago? A partir de la mancha lo dejo. Dejo esa diferencia. Y veo como que después de dar la vuelta al cuadro. Todo lo que hago. No actúa mal. O sea que actúa bien. Quise decir. Que actúa bien. Que actúa bien. Actúa bien esas diferentes cabezas y proporciones. Y que no... Que tranquilamente... Que no desafía el orden de la perspectiva. Para nada. Más bien todo lo contrario. O sea se ve más natural. Ese tipo de... Digamos de diversidad. Bueno. Creo que está bien en todos los comentarios. Sigo pintando. Este cuadro por lo menos tengo un mes más de retoque. Porque tiene mucho detalle. Tiene muchas cosas para resolver. O para resolver con menos detalles. Y con menos retoque. También eso tengo que resolver. Si le pongo pocos retoques acá y lo dejo casi así. También. Un poco me pasó en el Glonga 1. Que pensé que iba a hacer grandes retoques. Y después llegó un momento que dije. No. Así está bien. Bueno. Sigo trabajando mañana en este cuadro. Y después muestro otro video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!